Buenas buenas, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les vengo teniendo, llega la barbita del viejo y varias cositas mas que bueno llegarán totalmente gratis Bueno gente, también antes que todo te pido que te suscribas al canal, pues activa la campanita y dejes una meta de 200 likes para seguir subiendo este tipo de contenido Ahora si que si gente, muy sencillo, muy sencillo, vamos a hablar de variados premios que están a puntito de llegar al juego Como por ejemplo la llegada de estos skins que vemos aquí en pantalla, son unos skins que han llegado en esta región y la verdad que están algo facheros Si, aquí vemos el skin de hombre, que la verdad está muy muy bueno, y vemos el skin de chica que también está muy bueno Se me hacen unos skins muy combinables, para hacer unas combinaciones muy insanity Y bueno, lo que mire que también llegó esta arma de esta manera, así que lo más seguro esto no sea totalmente gratis Pero bueno, los skins para nuestra región puede que sigan llegando gratis próximamente, verdad Los skins se ven muy normales y puede que lleguen gratis próximamente a nuestra región Bueno gente, otra cosita, otra novedad, también hablemos de este emote que lo más seguro llegará para esta nueva semanita Es un emote muy muy bueno y muy épico y siento que está interesante para poder reclamar por tan solo 9 diamantes Imagínate por tan solo 9 diamantes, eso si estuviera muy bueno Bueno, vemos también pues el skin, el skin 4, el emote, la animación de como es Y bueno, llegará en este evento lo más seguro, es un evento muy sencillo porque te digo, lo puedes conseguir con tan solo 9 diamantes Es dando un giro de 9 diamantes, luego 19 y luego pues aumenta el costo de diamantes Si es que te lo sacas al último giro Pero tienes la posibilidad de consiguértelo con 9 diamantes Pero bueno gente, dime tú en los comentarios que te parece este épico emote A mí sinceramente me agradó, se ve muy bueno y se ve muy épico También esta cajita de loot que es parte de un evento así como que va a llegar próximamente así que de gatitos, verdad Se ve interesante Bueno, de un par de skins que va a estar llegando de gatitos y toda esa cosa Bueno, ahí vemos el emote, la animación la verdad que se me hace muy interesante Se pensaba que yo era como un emote de la revolución, pero no, resulta que va a llegar pues de otra manera Por lo que va aquí en pantalla Y se ve, se ve épico, se ve épico, verdad Bueno, miren esto también Miren esto, es el gatito, bueno, se ve muy loco, se ve muy loco Pero bueno gente, en otras novedades, en otra cosita más que interesante Que van a regresar al juego próximamente por lo que veo Y últimamente ha regresado en varias regiones Y he llegado, bueno, ahí vemos estas armitas que son de incubadora Que son las AUG, que son las AUG Así le digo yo, AUG, se ven muy buenas sinceramente También la llegada de este paquetitos de skin Que la verdad se ven muy facheros Que aproximadamente llegará para esas próximas semanas a nuestra región Son unos skins muy muy buenos Y son unos skins del unicornio Me crees que son unos skins del unicornio Dime tú en los comentarios que te parecen estos paquetitos de skin Y bueno, vemos la cabeza del unicornio Vemos las diferentes partes del traje La verdad que se ven muy muy buenos También vemos el skin de chica Que también está más que interesante Son unos skins como bien te comento Que ya tienen muchísimo tiempo que se anunciaron en el juego Han llegado en otras regiones Pero lamentablemente en nuestra región por el momento no Así que puede que para esas próximas semanas Para esta nueva semana posiblemente Estén llegando pues estos skins del unicornio Estuviera muy bueno que estuvieran llegando mi crack Porque son unos skins muy muy buenos Vemos la mochilita a su nivel 1 A su nivel 2 y a su nivel 3 Se ve muy muy fachera Me gusta como se mira el diseño de la mochilita Que vemos aquí en pantalla Y bueno, vemos los diferentes skins Y lo más seguro que estos skins lleguen pues también en este evento En este evento que últimamente he visto que ha llegado Pues los skins con este evento en varias regiones más Así que sí, lo más seguro que también para nuestra región Termine llegando en este mismo evento Cada uno de estos premios de unicornio O cada uno de estos skins de unicornio Así que sí gente, a esperar este eventazo Para poder reclamar estos paquetitos de skins Que la verdad se ven muy épicos En el evento de ruleta de tokens Y bueno gente, también hablamos Hablamos, hablamos De la barbita del viejo O el especial de un evento Para poder reclamar por oro Puede que arena Free Fire Para esas próximas semanas Anuncia un evento de oro Para poder reclamar por oro He visto que últimamente Bueno ya quitaron casi todas las Luz Royales Todas, bueno toda la Luz Royale por decirlo Se han quitado todas crack Pero bueno puede que para Para las próximas también quiten la Luz Royale crack Y pues saquen un evento especial Donde podamos conseguir Pues varias cositas por oro Como pues como vemos aquí en pantalla ¿Verdad? Es un evento algo interesante Puede que llegue Pues después de que quiten la Luz Royale Bueno estuviera muy bueno Vamos a ver que pasa para esas próximas semanas A ver si pueden llegar estos diferentes sistemas La barbita del viejo Puede que llegue en ese evento Puede que si Para poderlo conseguir totalmente gratis Sabemos que la barba del viejo En su tiempo Cuando llegó por primera vez Fue un ítem Para poderlo reclamar totalmente gratis Así que si Puede que también esté llegando gratis Para esta nueva ocasión Así que gente Si es que no llega gratis Puede que llegue también en este evento Que es en el evento de Torre del Rey La verdad que es un eventazo Por lo que veo Gran me gusta el evento Y es un eventazo Para poder reclamarte La barbita del viejo Para reclamarla Son como 900 Y algo de diamantes Muy sencillo la verdad Muy sencillo Y bueno gente También hablemos del evento De día de muertos Para nuestra región Y todos los ítems Que va a traer este eventazo Vemos el paquetito de skin Que la verdad Se ve muy fachero Se ve muy bueno Para hacer combinaciones Insanity Ahí vemos el skin Como bien te comento La verdad que me gustó Y me agradó Sinceramente Me agradó Me agradó Craig Vemos las diferentes partes Del traje Como bien te comento Se ven épicas Se ven épicas Me gusta Me agrada Como se mira el skin Y bueno El skin femenino Como se está viendo Te estarás preguntando El skin femenino Se mira de esta manera Es un skin También muy bueno Muy interesante Y la verdad Que me agrada Como se mira Pues el paquetito De skin De chica De este evento De día de muertos Tenemos también Más cosas Que van a estar llegando Por especial De día de muertos Los emotes Que son típicos De todos los eventazos Que se sacan A Free Fire Verdad Eventazos Entre comillas Pero bueno De todos los eventos Que se sacan A Free Fire También una paredzita Que esta paredzita Termine llegando Lo más seguro Que termine llegando A un evento De recarga Porque ya sabemos Que es común Que todas las paredes Lleguen en eventito De recarga Mira que si Que si Lo más seguro Esta paredzita Termine llegando En evento De recarga Por 500 diamantes Y bueno Más cositas Que me agrada Preciamente También totalmente Gratis Todo esto Lo más seguro Lo estén regalando Van a regalar También un nuevo Pañuelo De día de muertos Por lo que veo Por aquí En estas Filtraciones De items Verdad De items Este es el pañuelo Que lo más seguro También lo estén regalando Próximamente Para estas próximas semanas La verdad que es un pañuelo Un pañuelo muy bueno Un pañuelo muy bueno Me gusta el diseño Del pañuelo Lo se ve épico Lo más seguro Lo regalen por bullazo Lo regalen por hacer X reto Así que gente Muy atentos al canal Porque aquí vamos a estar viendo Todos los retos De estos próximos eventazos Que van a llegar al juego Verdad Bueno tenemos Una Oz Que el diseño Está muy bueno Me gusta el diseño De la Oz Se ve muy interesante Y también pues Otra nueva mochila Una mochilita Que bueno Por lo que veo Se ve épica Por lo que veo Se ve épica A nivel 2 A nivel 3 A nivel 1 Siento que se ve Muy muy épica La mochila Sinceramente Y bueno Dime tú en los comentarios Que te parece Esta mochilita Si te gusta o no te gusta Lo más seguro Termino llegando Un evento de recarga Con la pared Y en lo más seguro Termino llegando Un evento de recarga Con la pared Eso la verdad Que si estuviera muy bueno Que llegara Conjunto Con la pared Y luego Pues que vas llegando Un evento de recarga Y bueno En lo más seguro Termino costando 500 diamantes Cada uno de estos ítems Para poder reclamar Pero bueno gente Espero que te haya gustado Y encantado el video Suscríbete Si eres nuevo Activa esa campanita Y nos vemos Para el siguiente video Bye bye